7 de la mañana con 30 minutos, esta mañana específicamente la ministra de gobierno y del interior Mónica Palencia informó en su cuenta de X que la persona señalada como amenaza potencial en contra de la vida de la fiscal general Diana Salazar, pues ha sido detenida. Ahí está el mensaje de la ministra Palencia en la red social X en el que felicita a la policía. Según la fiscalía se trata de Fabricio Colón Pico, un cabecilla de una banda cuyo nombre fue revelado por la misma fiscal Salazar esta semana durante la audiencia de vinculación de 8 personas más al caso Metástasis. Colón Pico fue detenido en la madrugada en un operativo en el norte de Quito en el marco de una investigación por presunto delito de secuestro. En las próximas horas se resolverá su situación jurídica según el organismo. Una cárcel de máxima seguridad en Pastaza y otra en Santa Elena de súper máxima seguridad se construirán desde la próxima semana según el gobierno. El régimen maneja con hermetismo la información pero las constructoras serían empresas mexicanas. Hernán Higuera con el informe. Con hermetismo y sin datos de contratación ni montos, el gobierno planea poner la primera piedra el 11 de enero para construir dos megacárceles que según el presidente contribuirán a solucionar el problema penitenciario. Hay un plan secreto con mínimas señales. Hay un plan, un plan bonito, no se lo cuente a Fito. No me lo va a contar. No se lo cuente a Fito todavía. No se han hecho públicos los lugares donde el presidente pondrá esa primera piedra. La ministra de gobierno, Mónica Palencia, habló de Pastaza y Santa Elena. Se sabe que serán similares al centro de confinamiento del terrorismo que Nayib Bukele construyó en Tecoluca, a 74 kilómetros de San Salvador, la capital del Salvador. De hecho, los diseñadores y constructores de las nuevas cárceles serán asesores israelíes y constructores mexicanos. Los mismos que contrató Bukele, según dijo Daniel Novoa. Son los mismos diseñadores, son las mismas compañías, es la misma gente. Es cooperación israelí en el diseño de las cárceles de Max, Super Max y la segmentación para delitos menores y contravenciones. Es un sistema que no es que lo inventó Bukele, es un sistema que venía de México. En San Salvador, cinco compañías construyeron la megacárcel y lo hicieron sin concurso público y bajo estado de excepción. La prensa de El Salvador no ha encontrado datos oficiales sobre los contratos y los montos invertidos. Se sabe que el grupo mexicano Tradeco, principal accionista del Consorcio General de América Latina, SADCB, ejecutó la obra, subcontratando a constructores locales. Pero si esas empresas exhiben en sus páginas digitales experiencia de construcción de centros penitenciarios en México, nada mencionan de su experiencia en El Salvador, donde según informes periodísticos, la cárcel costó 70 millones de dólares. Esas empresas además han sido cuestionadas en México, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador, por escasa transparencia que se ampara en cláusulas de confidencialidad y también registran demandas por incumplimiento de contratos. 7 de la mañana con 34 minutos, dos mujeres que iban en un carro fueron secuestradas cuando dejaban a un familiar en su vivienda en el norte de Guayaquil. Una llamada al EQ911 permitió localizar a las víctimas esta madrugada en el noroeste. Tenemos un recuento del caso. Encendido y con las puertas abiertas, así fue abandonado este carro en la ciudadela bolivariana en el norte de Guayaquil por cinco delincuentes que secuestraron a dos mujeres que iban en otro vehículo. El hecho ocurrió ayer a las 11 de la noche, según testigos. Y se bajaron y sacaron a toda la gente que estaba en ese carro. Justo iba repleto esa nota. Parecía la metrovía. Al parecer los delincuentes amenazaron a los moradores del sector, quienes no pudieron hacer nada para evitar el rapto. Entonces, a lo que pasa, cuidado con las zapadas, te corro dinamita, porque un flaco, pelo pintado de lentes. Familiares de las víctimas llegaron al sitio del secuestro y recibieron una llamada de los delincuentes, quienes pedían dinero para liberarlas. Dos mil dólares querían en el momento. Pero esta madrugada una llamada al EQ911 alertó a los uniformados de que en la cooperativa El Fortín estaban los sospechosos, quienes huyeron antes que arribaran los agentes, dejando a las dos mujeres dentro del carro. Ellas se reencontraron con sus familiares. Lo primero que piensan es que uno tiene plata y no saben que uno está más arrancado que nadie, hermano. El país no aguanta más, hermano, desde hace buen tiempo. Si no ponemos cartas en el asunto, hermano, seguirá la delincuencia, no sé hasta cuándo. Según información preliminar, los delincuentes se llevaron los celulares de las víctimas y parte de los accesorios del vehículo, que tuvo que ser remolcado. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Guayaquil vivió una jornada violenta la tarde y noche de ayer, porque desde el mediodía se reportaron unos seis ataques a bala. Los dos primeros casos ocurrieron en el sur. Sicariato y tirado ahí. El violento hecho generó alarma entre los conductores que circulaban por el segundo puente de la vía perimetral, cerca de la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. En ese sitio, dos hombres habían sido avaliados la tarde de este jueves. Según la policía, se movilizaban en una moto cuando recibieron los disparos. Se ha verificado hasta el momento, no cuentan con antecedentes las personas, ni la motocicleta en la que se movilizaba, no está reportada como robada o hurtada en lo que es la ciudad de Guayaquil. Ambos jóvenes quedaron heridos y fueron trasladados a un hospital. El diagnóstico de las personas heridas está reservado, ya que las heridas por arma de fuego en múltiples lugares de su humanidad está siendo colaborada y evaluada por los galenos de turno. Los agentes de criminalística recogieron en el lugar 12 restos de bala. El capitán de policía, Roberto Quilumba, indicó que se realizan operativos en la zona para tratar de dar con los implicados. La unidad del ECU-911 nos está ayudando a identificar a través de videovigilancia las características faciales o vehículos para determinar el modus operandi. También en el sur de la urbe, los agentes de la policía acudieron hasta la avenida 25 de julio, cerca de la cooperativa Nueva Guayaquil, luego del asesinato de un adulto mayor. Testigos comentaron que la víctima fue sorprendida por sicarios, quienes le dispararon al menos seis veces. De acuerdo a los datos oficiales, el fallecido no tenía antecedentes penales. Mientras que en la noche los ataques armados se reportaron en el norte y sur de la ciudad. En uno de los casos, la víctima iba en un vehículo cuando fue baleada y terminó chocándose. El cadáver de un hombre de aproximadamente 45 años quedó en media calle luego de que sicarios le dispararan anoche en cinco ocasiones. El crimen ocurrió en la ciudadela Las Orquídeas, al norte de Guayaquil. Según información preliminar, la víctima tenía poco tiempo viviendo en ese sector en una habitación alquilada. A pocos metros de ese lugar, en el kilómetro 13 de la vía Adaule, el conductor de un auto fue acribillado. Se logró observar dos motocicletas, mismas por las cuales el vehículo es disparado por ambas partes, de ambos lados. La víctima fue trasladada a un hospital con pronóstico reservado. El ataque causó una gran congestión vehicular, pues los agentes estaban en la vía recogiendo los restos de bala. También encontraron una moto de los sospechosos. Bueno, en este caso la víctima, aparentemente en vista de lo que es la otra motocicleta. La ola de violencia se extendió al sur, en las calles 11 y Sedalana, en el sector del Cristo del Consuelo, donde un hombre de 30 años recibió tres disparos en la cabeza. Una 3 y moto han venido con el ciudadano, lo han bajado y ahí lo han ocasionado los disparos. La policía informó que casi a la misma hora, pero en las calles Octava y Francisco Segura, otro ciudadano fue baleado y trasladado a una casa de salud. Por estos hechos violentos, hasta el cierre de este informe, no hay detenidos. Son las 7.39, vamos ahora con Ítalo Ruiz. Él desde temprano se trasladó al suburbio de Guayaquil, precisamente por los hechos violentos reportados en esa zona. Ítalo, adelante con tu informe. El joven que fue asesinado aquí en las calles 18 y primer callejón Francisco Segura, en el suroeste de Guayaquil, tenía alrededor de unos 20 a 22 años y era conocido con el nombre de Patrick. Esos datos son los que nos ha proporcionado hasta ahora la policía. Se están buscando, como ya le decíamos a los responsables, se están revisando las grabaciones de las diferentes cámaras de videovigilancia que están instaladas en este punto, tanto las particulares como también las de Segura EP. Por ejemplo, una de ellas está una cuadra más adelante, estamos hablando de unos 50 metros más adelante de donde ocurrió este sicariato. La noche de ayer, aproximadamente a las 10 de la noche, que alarmó mucho a las personas de esta barriada por su cercanía a uno de los monligotes que se están exhibiendo en la ruta de monligotes gigantes. Había mucha gente en esta zona circulando y se alarmaron mucho al escuchar los disparos. Algo similar sucedió también en las calles Onceava y Sedalana, a unas 8 cuadras del sitio en el que nos encontramos, donde aproximadamente a las 8 y media, poco antes de las 9 de la noche, fue asesinado también otro joven, otra persona de aproximadamente 30 años, a la cual le propinaron al menos 3 impactos de bala en la cabeza. Esos son los datos que tenemos hasta ahora. La policía sigue también una línea, una ruta. Están tratando de establecer si tal vez esos dos sicariatos tienen relación y también si estarían vinculados a otro hecho violento ocurrido pocos minutos antes, más o menos a las 9 de la noche, en las calles Octava y Francisco Segura, donde también otro joven de aproximadamente unos 24 años fue baleado y trasladado en condición crítica a un hospital de esta zona del suroeste de Guayaquil. Seguimos nosotros observando, sigue habiendo presencia policial en este punto. Las personas realmente que habitan en este lugar se encuentran muy preocupadas, no han querido dar algún tipo de declaración, pero les llama mucho realmente la atención que en medio de tanta gente, la noche de ayer se hayan dado estos dos este evento violento, al menos aquí en la 18 y primer callejón Francisco Segura, a pocas cuadras, ya les decíamos, de este otro sicariato. Y es justamente aquello en lo que la policía está trabajando en este momento, no quieren todavía adelantar criterios. Sabemos que preliminarmente habrían al menos dos personas detenidas, al menos por los eventos de la 11 y Sedalana y el de la octava y Francisco Segura. Sobre este caso, sobre este asesinato acá en la 18 y primer callejón Francisco Segura, se está también tratando de establecer, ya les decíamos, algún tipo de relación. Y también tratar de establecer cuál habría sido la motivación para este violento ataque que afortunadamente en esta ocasión no dejó víctimas colaterales, ya que fueron varios los disparos que hubo en este punto y que afortunadamente no impactaron en otras personas que se encontraban circulando la noche de ayer en este lugar. Por lo cual, los habitantes piden sí, la presencia policial piden sí que haya más rondas, las hemos visto esta mañana, incluso en este momento ahí nos están haciendo compañía, pero piden que la presencia policial sea permanente, al menos que las rondas sean pues mucho más cercanas unas que otras, porque mencionan que una vez que pasa la policía es cuando se cometen, por ejemplo, robos, que es lo que más ocurre en esta zona, y que hicieran también tal vez el patrullaje por parte de personal de inteligencia, personal que esté vestido de civil, para que traten de ubicar a los delincuentes y también a aquellas organizaciones que están un poco causando temor en esta zona con las extorsiones. Afectados por el invierno. Dos fallecidos, una niña desaparecida, y daños en viviendas es lo que dejó un deslave en Tulcán, Garcha. El Código Cantonal señala que el principal inconveniente es el difícil acceso a la zona del derrumbe. Fue a las tres de la madrugada de este jueves cuando se alertó a la línea de emergencia de un deslizamiento de tierra de gran magnitud en el sector conocido como La Cascada, en la comunidad San Marcos, zona rural del cantón Tulcán, cerca a la frontera con Colombia. Con la luz del día en improvisadas camillas, comuneros rescataron a cifras personas bajo estrés, y heridas, por lo que fueron transportadas vía aérea a un hospital en Esmeraldas. La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó dos fallecidos, una mujer de 53 años y una adolescente de 12. 50 militares, policías y bomberos de Tulcán buscan entre el lodo a una niña de 9 años que se encuentra desaparecida. Aproximadamente de unos 800 metros de deslizamiento de una porción de tierra, ventajosamente, este deslizamiento no está tan cerca de la población de San Marcos, está aproximadamente a un kilómetro y medio de este poblado. Dos viviendas quedaron destruidas y ocho familias damnificadas. La ayuda se complica debido a la lejanía del sector, al que se llega tras cuatro horas por una vía de segundo orden y una caminata de dos horas por terreno agreste. 90 kits de ayuda humanitaria se alistan para ser enviados la mañana de este viernes en un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Un kit de alimentos, kit de limpieza, kit de higiene que se va a trasladar para hasta el sector. Está previsto que este viernes el COE cantonal se instale nuevamente a las ocho de la mañana para analizar los informes técnicos del recorrido y determinar si se declara en emergencia la zona. Y nuevos problemas se registraron en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Deslizamientos de tierra complicaron la circulación en esa carretera donde se detectaron 31 puntos críticos. Su rehabilitación costaría entre 100 mil, entre 100, perdón, y 120 millones de dólares. Bessy Granja tiene el informe. La circulación por la carretera Cuenca-Girón-Pasaje en la provincia de Azuay se convirtió en un vía crucis para quienes requieren trasladarse hacia el Oro y otras provincias de la costa. Allí las autoridades han identificado 31 puntos críticos y para estabilizarla dicen que se requieren 120 millones de dólares. Hay que andar con mucho cuidado y despacio. Justamente es peligroso porque nosotros hemos visto a veces por suerte como caen las pedras antes que nosotros pasemos. Este miércoles un nuevo deslave se registró en el kilómetro 114 a la altura del sector Vivar. Un camión de carga quedó atrapado durante horas por lo que se tuvo que desplegar maquinaria para retirarlo. Ya salió, salió. El percance provocó que se formen largas filas de camiones con productos que no pudieron cumplir con sus rutas. Porque no hay cómo llevar los maduros los guineos para vender a la provincia de Lasuay Pucará a San Sabel y se dio fin la fruta y no hay cómo trasladar. Este problema también lo viven habitantes de comunidades cercanas que deben hacer malabares para salir de sus localidades. Mira, uno de los caminos alternos de la vía Cuenca-Jirón-Pasaje es Yuluc-Ushcurumi. Sin embargo, el terreno es irregular y hace pocos días un usuario reportó en redes sociales que fue agredido con un arma de fuego por un grupo de personas enmascaradas. Esta carretera Cuenca-Jirón-Pasaje con 139 kilómetros de longitud y que desde este jueves se cerrará su tránsito por las noches para evitar más riesgos. Y detectan una conexión clandestina en el poliducto ubicado en la vía Santo Domingo-Quinindé. Esta manguera tenía salida a un inmueble donde se presume se embarca el combustible para venderlo de manera ilegal. Esta es la segunda conexión de este tipo que encuentran en lo que va del 2024. 250 metros de longitud tenía la manguera que conectaba desde el poliducto de Petroecuador a un taller de mármol en la vía Santo Domingo-Quinindé. El hallazgo lo hizo personal de las Fuerzas Armadas quienes presumen que de esta forma se comercializaba el combustible de manera ilegal. Esta perforación fue detectada por la baja presión que se reportó en el tramo. Incluso tenía válvulas para controlar el paso del líquido hacia tanques plásticos. Petroecuador tiene salas especializadas de control donde se vigila obviamente si hay bajas de presión o no hay bajas de presión. Entonces, de acuerdo a eso se opera y se procede a hacer la búsqueda de perforaciones clandestinas. Este es el segundo hallazgo que se realiza en el nuevo año. En el 2023 se detectaron más de 100 conexiones clandestinas. El daño a las tuberías tiene un impacto negativo para la empresa pues la reparación provisional asciende a los 8 mil dólares y la definitiva a cerca de 25 mil dólares. Lo que sí resulta incalculable es la pérdida del producto. No tengo las cifras exactas pero más o menos se presume de que Petroecuador por lo menos ha perdido millones de dólares en este sentido. De los casos reportados el año pasado apenas en 6 hubo detenidos con sentencia. En esta ocasión no hubo aprendidos. El poliducto en los tramos Santo Domingo Esmeraldas y Santo Domingo Quevedo es más vulnerable por las condiciones geográficas. 7 de la mañana 49 minutos vamos hasta Bastión Popular Norte de Guayaquil para conocer los casos de COVID-19 y conjuntivitis que se han reportado en el centro de salud de esa zona. Allí está María Belén Goncalves junto a los especialistas. María Belén cuéntanos los últimos datos. Así es tanto como en datos aún no se arriesgan a darlos definitivamente están aún haciendo el conteo recordemos que estamos recién 5 del mes de enero no han hecho el corte pero sin embargo sí se habla de un incremento al igual que en las clínicas privadas de temas respiratorios y también de conjuntivitis. Ahora mismo de temas respiratorios se están dando charlas a los usuarios como ya lo decía Fernando y Samantha estamos en el centro de salud tipo C de Bastión Popular donde se están dando estas recomendaciones de qué es lo que hay que hacer porque parece que muchas veces hay que refrescar esta información en que ya son más de tres años que venimos haciendo este tipo de campañas. Aquí también no se ha dejado de hacer se está hablando de cómo hay que evitar los contagios cómo hay que hacer un uso debido de la mascarilla del alcohol cómo hay que lavarse las manos también de la acá me encuentro con Catherine Lucín ella es la epidemióloga de este centro de salud y va a hablarnos de estas campañas que se están realizando y también de los casos de COVID y de influenza que están en aumento buenos días ¿qué tal? buenos días bueno si es verdad que estamos en una etapa invernal y por ende el auge de las enfermedades respiratorias viene de pronto en aumento más que todo por la época y por el mes de diciembre que las familias se reúnen los amigos entonces si puede haber un incremento de casos ¿cuáles son los síntomas que más se ven Catherine? tenemos síntomas como fiebre malestar dolor de garganta tenemos congestión nasal que son síntomas comunes que pueden ir desde una simple gripe hasta un COVID ¿eso es lo que más se ve ahora mismo en consulta en estos últimos días? por lo general sí pero propio de la época muy bien y es importante mencionar que también se tienen que tener las consideraciones sobre todo con los niños para poder sobre todo que regresan a clases aquí al régimen Costa ya están ellos en los últimos meses de clases pero hay personas que igual envían a los niños a las clases con síntomas y con todo claro cuando tenemos un niño o incluso un adulto en casa es preferible que vaya a la atención médica y evite el contagio o el contacto con personas que están sanas es recomendable que no no acudan a la escuela si tenemos un niño enfermo con fiebre o con síntomas respiratorios llevarlo al médico y evitar que vaya porque puede contagiar al resto de compañeros Katherine conversábamos también de la importancia y que hay que destacar también recordar la ciudadanía las vacunas que están disponibles para evitar que las enfermedades se hagan más graves en el caso de contraerlas exacto la mejor prevención que tenemos es la vacunación con esta vacuna vamos a prevenir que hayan complicaciones no quiere decir que no nos va a dar la enfermedad pero nos va a dar menor gravedad entonces la mejor recomendación que yo les puedo dar es que acudan a vacunarse nosotros tenemos la vacuna contra la influencia que es una campaña que empezó el año pasado por la última semana del mes de noviembre hasta la fecha se pueden acercar a cualquier centro de salud del Ecuador a nivel país donde pueden tener la accesibilidad a la vacuna y de hecho se les advirtió se le advirtió a la ciudadanía que la campaña de la vacunación contra la influenza se iba a adelantar precisamente para esto para evitar que los casos en el mes de diciembre y de enero aumentaran sin embargo pues hay casos en aumento no solamente en estos centros públicos sino también en clínicas privadas como lo reportamos al inicio de la semana esto es cuanto podemos informar así que tener en cuenta estas recomendaciones lavarse las manos usar alcohol usar mascarilla durante estos días hasta esperar que los contagios se vuelvan a bajar hasta aquí y un tremendo susto se llevaron ayer las personas que acudieron a los juegos mecánicos instalados en el parque Samanes en el norte de Guayaquil por un apagón van a ver ustedes ya las imágenes esto provocó que las personas que estaban en una de las atracciones quedaran suspendidas en el aire por varios minutos los videos se difundieron en las redes sociales rápidamente se conoció que estos juegos mecánicos tienen un sistema que se activa en caso de apagones y hace que los asientos regresen a su sitio por lo que bajaron en pocos minutos en redes sociales la corporación eléctrica señaló que la energía que se utilizaba para los juegos mecánicos provenía de un generador particular de los promotores que se quedó sin combustible y bueno pues tras la alerta personal de Senel también acudió a atender y apoyar esta emergencia tienen que controlar los niveles de combustible de los generadores que alimentan estas atracciones porque imagínense tremendo susto que se llevaron las personas que estaban allí anoche en el parque Samane zona 7 con 57 el procesamiento de muestras para corroborar la presencia de plomo en productos que circulan en Ecuador está avanzando con lentitud debido a problemas en el laboratorio de la agencia de regulación y vigilancia sanitaria ARXA además la entidad admitió que se equivocó en uno de sus análisis Luis Alfredo Zúñiga tiene los anuncios la agencia de regulación y vigilancia sanitaria ARXA señaló que en 2023 no había hecho controles a productos con canela y otras especias pues se consideraban de bajo riesgo y ante la falta de capacidad del ente de control se estaba priorizando otros ítems en octubre con la alerta de la FDA de Estados Unidos de la presencia de plomo en purés fabricados en Ecuador inició la revisión sin embargo el procesamiento es lento e incluso ha arrojado resultados erróneos este jueves la ARXA reconoció que cometió un error al asegurar que la compota orgánica de mango de la empresa Austrofood que se vende en Ecuador tenía plomo esta primer análisis tuvo un fallo y el producto compota orgánica de mango y también el smoothie de mango no tienen contaminación por plomo desde Austrofood señalan que la aclaración era necesaria por la afectación a la empresa los productos erróneamente cuestionados dejaron de laburarse y ahora se retomará la producción sin embargo ARXA también ratificó que si había plomo en las compotas de Austrofood que se comercializaban en Estados Unidos la empresa insiste en que eso se debió a la canela que le surtía a la compañía Negesmart a la que ya han denunciado Austrofood paró totalmente la producción de las compotas que se enviaban a Estados Unidos y todo lo que estaba en percha fue retirado del mercado así lo aseguraron en la entrevista a Televistazo mientras Negesmart en un comunicado indicó que son una comercializadora intermediaria que compraba la canela en polvo lista por tanto no la procesa enviaron a Larx a una lista de sus proveedores de los cuales en dos se habría evidenciado muestras contaminadas con plomo agregaron que desde noviembre sacaron la canela del mercado y suspendieron la compra y venta de la misma 7 de la mañana 59 minutos el impuesto predial no se puede pagar aún en el municipio de Santo Domingo el sistema no está listo con la actualización del catastro para este año y es una situación que causa molestias en la ciudadanía tenemos un informe de nuestra aliada Saracay Rosula Yaguana acudió muy temprano este jueves al municipio de Santo Domingo para pagar el impuesto predial pero nuevamente se encontró con la sorpresa de que aún no hay sistema para cumplir con esta obligación porque no está actualizada la página este retraso genera molestias en la ciudad genera molestias y también nosotros perdemos el tiempo porque yo también tengo que viajar yo no vivo aquí y ya no puedo hacer muchos ciudadanos resultaron molestos pues esta era la segunda ocasión que acudían al municipio esta semana y no pudieron realizar el pago vamos a ver el lunes ¿qué pasa? ¿de qué sector viene usted? de las palmeras ¿cuánto va a pagar usted? no sé todavía ¿cuánto pagó el año pasado? como ciento y picos toca tener paciencia porque es una ley que tenemos que cumplir y si no cumplimos pues tenemos que pagar el próximo año el doble la información que les dieron es que el día lunes se reactivará el cobro por lo que también se descarta la atención para este fin de semana como lo había anunciado el alcalde el martes y este año el municipio de San Borondón estima recaudar más de 19 millones de dólares con el pago del impuesto predial los valores han aumentado por cambios en los avalúos en varios sectores de ese cantón María Belén Goncalves amplía don José fue uno de los primeros en pagar el impuesto predial en una de las seis ventanillas preferenciales habilitadas en el municipio de San Borondón el cantón tiene 145 mil predios y este año la expectativa de recaudación es de 19 millones de dólares debido al aumento del impuesto han subido los avalúos por cuestión de plusvalía en general en el cantón obviamente existen zonas en donde la plusvalía es más alta que en otras sin embargo en general sí han subido los avalúos y por tanto los costos son un poco más elevados si hay mejoras y uno los puede constatar como que no da tanto tanta pena pagar es un esfuerzo pero uno está viendo la obra este rubro representa el 3% del presupuesto municipal y estaría destinado a obras eso nos permite como municipio continuar con los servicios con las obras que en esta ciudad y la ciudadanía lo palpa no se detienen este año como medida de seguridad los pagos no se pueden hacer en efectivo sino a través de depósitos tarjetas cheques certificados o transferencias y una vez hecha la transferencia ¿cuál es el segundo pago? nosotros le validamos el pago le entregamos el documento y le pasamos al módulo 6 directo no tienen que hacer ya más turno perfecto por tanto robos tanta inseguridad entonces es lo mejor bueno yo siempre he pagado con tarjeta los horarios se han extendido en el palacio municipal ubicado en la cabecera cantonal desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde y en la agencia de la puntilla de 8 y media a 5 de la tarde los descuentos serán del 10% en la primera quincena de este mes y del 9 a partir de la segunda y por falta de permisos para operar el municipio de Guayaquil clausuró 62 locales comerciales ubicados en los alrededores del nuevo mercado de los vergeles y según el cabildo estos negocios generaban un comercio ilegal informal y constituían una competencia desleal desde la noche de este miércoles personal de la dirección de justicia y vigilancia clausuró varios locales comerciales en el sector de los vergeles por no contar con los permisos de funcionamiento pero durante la mañana y tarde de ayer el recorrido continuó y clausuraron en total 62 puestos en un comunicado el municipio señaló que después de haber sido notificados se colocaron sellos de clausura a locales que generaban un comercio ilegal e informal además constituían una competencia desleal para los espacios y puestos del nuevo mercado municipal de la zona entre los sitios clausurados está el almacén de Katy sin embargo ella dice que tiene todos los papeles en regla y que los funcionarios no esperaron a que les presente el documento digital le digo que por favor me esperen hasta encender mi laptop que ahí lo tengo digitalizado estaba descargada no me cargaba rápido y ellos estaban muy impacientes me dicen que sí que yo tengo que tener exhibido le digo correcto usted tiene toda la razón pero ahorita como la delincuencia como está vienen y toman los datos de las personas no lo puedo exhibirle en cambio Jorge reconoce que operaba sin permisos pero comenta que ya estaba en trámite de obtenerlos si como hay que llamar que los bomberos que una cosa que la otra y eso es demoradísimo y entonces la idea de nosotros es trabajar como estamos en Ecuador pues Ecuador es una cosa de que los papeles se demoran hartísimo tiempo el cabildo aseguró que los controles continuarán sobre todo en los alrededores de los mercados principales de la urbe donde se ha desplegado personal municipal con la intención de regularizar la informalidad 8 de la mañana con 4 minutos y las panaderías se alistan para el día de reyes y ofertan una gran variedad de roscas de reyes para compartir en familia damos paso a Henry dueñas que más temprano local y tiene detalles Henry adelante día de reyes si mañana 6 de enero los reyes magos llegan con oro mirra e incienso y el mundo se va transformando entonces con el tiempo llegó para quedarse la rosca de reyes con una tacita de chocolate hay familias que a los niños les llevan en esta época los regalos para que ellos puedan sentir esa lealtad que tuvieron tuvieron estos reyes con el salvador de hombres con el niño Jesús pero vamos a hablar de otros detalles en la rosca de reyes Fernando Peña Fiel ya es la parte administrativa allá está Nicolás Santa Cruz en cambio haciendo todo lo que es el preparado que ya nos explicó entrevistazo en amanecer lleva higo frutas confitadas cerezas nuez fileteada que le indican y la masa madre la gente me preguntaba en Ayúdame Henry ¿qué es la masa madre Fernando? Hola buenos días a todos la masa madre es una levadura natural a diferencia de que la mayoría de las panaderías utilizan levadura comercial nosotros para elaborar la rosca de reyes estamos usando levadura natural que son las levaduras propias del trigo ¿esa se la deja fermentar por más tiempo? ¿cuánto? si normalmente hay levaduras naturales que tienen años levaduras masa madre que tienen años nosotros tenemos ya una levadura una levadura natural o una masa madre preparada ya desde el año pasado a ver es decir que para las roscas para las próximas roscas de reyes la levadura ya se está preparando este año esta es la de así es es la masa de las masas madres incluso pasan de generación en generación ese es la la el placer la gracia el gusto ahora Fernando antes que nos metamos en esto la gente quiere saber los precios ¿cuáles son los costos? nosotros tenemos dos tamaños de roscas la rosca grande cuesta 10 dólares ya sea rellena de manjar o rellena de chocolate ¿y esta es la mediana? esa es la grande ¿esta es la mediana? es esta ¿y esta tiene un valor? la pequeña cuesta 8 dólares ya sea rellena de manjar o rellena de chocolate eso es lo que corresponde a esta panadería que es la california pero existen en otros sitios donde muchos llegan a tener muchos otros valores de hasta de 20 dólares si hay roscas de 15 20 dólares dependiendo de el tamaño de la marca tamaño relleno etcétera reyes es una fiesta de reencontrarse nuevamente con la familia con una tacita de chocolate y un pedazo de la rosca de reyes así es ya se ha vuelto una tradición normalmente familias amigos compañeros de trabajo se reúnen el día 5 el día 6 dependiendo de como caiga la fecha y se reúnen para compartir degustar una rosca de reyes con una taza de chocolate ya se está haciendo costumbre acá en Ecuador y eso es lo que nos anima a nosotros a presentar ofertas de este tipo de productos todos los años claro y esta es la que ya está lista la vamos a poner aquí donde cada quien no tengo una servilleta pero bueno ahí la voy a mostrar la porción ideal en la cual las personas las familias llegan a esta mesa para sentir una reunión entre todos pero realmente la fiesta de reyes es amarnos paz en el corazón abrirlo y decirle adiós aquí estamos para vivir siempre juntos en familias todos todos en familia el estado del tiempo así es es momento de revisar el tiempo hoy viernes 5 de enero Guayaquil tendrá o tuvo más temprano una temperatura mínima de 24 grados centígrados y se espera una máxima de 32 grados centígrados el cielo se ha pronosticado parcialmente nublado y se prevé un índice 9 de radiación que es considerado como muy alto así que usted recuerde tomar las debidas precauciones si todavía no sale de casa porque estos son datos del instituto de meteorología e hidrología INAMI son las 8 de la mañana con 9 minutos Corea del Norte disparó más de 200 proyectiles de artillería hacia una zona marítima de amortiguamiento muy cerca de las islas de Corea del Sur esto en una escalada de tensiones que no se veía desde 2010 cientos de proyectiles cayeron cerca de las islas surcoreanas de Bain Yeong y Yeong Pyong en la costa oeste de la península ocurrió entre las 9 y las 11 de la mañana hora local de Seúl y cayeron dentro de la zona de amortiguamiento un área que es disputada entre ambos países desde 1953 sin embargo no causó daños a la población ni al ejército surcoreano Corea del Sur calificó el incidente como un acto de provocación que amenaza la paz en respuesta el ejército llevó a cabo su propio ejercicio de disparos en la misma zona y se ordenó a los residentes de la isla de Yeong Pyong ubicarse en refugios en noviembre de 2023 hubo un intento de acuerdo militar intercoreano pero Pyongyang lo rechazó y hoy reanudó los disparos en la mayor escalada de tensiones desde 2010 y en Chile los bañistas captaron imágenes de un fuerte oleaje en Playa Chica de las Cruces en Valparaíso el servicio meteorológico de la Armada ha permitido un aviso desde el miércoles 3 de enero hasta el domingo 7 de enero la condición se presentará desde Arica hasta Constitución incluyendo la costa de la región de Valparaíso por lo que pidieron a las personas que actúen con cautela y respeten los horarios establecidos para ingresar al mar además de evitar zonas rocosas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización 8 con 14 el presidente Daniel Novoa encabezó la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado en la gobernación del Guayas la situación carcelaria y el presupuesto requerido para el proyecto del Plan Fénix fue revisado Luisa María Heredia cubrió la cita fue la primera reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado con el Frente de Seguridad del Gobierno de Daniel Novoa completo luego del encargo de la Secretaría de Seguridad Arturo Félix quien deberá eliminarla y del nombramiento del empresario Michel Sensi como director del Centro de Inteligencia Estratégica el encuentro al que también acudieron los ministros de Defensa Giancarlo Lofredo de Gobierno y del Interior Mónica Palenzi el director del SNAI Luis Eduardo Saldumbide los comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas junto con otras autoridades de la Función Legislativa y Judicial arrancó cerca del mediodía en la gobernación del Guayas y duró menos de dos horas sin embargo a su llegada la ministra Palencia adelantó los temas que se abordarían vamos a tener un informe del director del SNAI también nos va a informar cómo va a ser el manejo comunicacional el director de la SECOM ante los cuestionamientos por la ejecución del plan Fénix reiteró que está en marcha en 37 días se ha dado mucho resultado nuestra Policía Nacional se está autodepurando es parte del plan Fénix nuestra lucha frontal contra la corrupción en donde no es que nos quedamos a nivel de discurso hay operativos concretos hemos logrado vinculaciones no solo UAFE SRI que es fácil decirlo pero hacerlo es todo un proceso y hemos logrado que se coloquen escáner y respondió a las críticas asegurando que el equipo designado por Daniel Novoa para el manejo de la seguridad si tiene experiencia muchos creen que porque uno es mujer no sabe de seguridad y eso lo aclaro porque recibo todos los días 100 120 mensajes de hombres ofreciéndome a darme clase de seguridad les digo ven y dime cómo consigo dinero sé lo que tengo que hacer a nivel de prevención a nivel de contención y a nivel de reacción la ministra insistió en que la única limitante del gobierno para ejecutar todos los proyectos ofrecidos como parte del plan Fénix como la entrega de dotación a la policía es financiera por eso el ministro de economía juan carlos vega también acudió a la cita a la salida evitó responder de dónde sacar el dinero capturados por la cámara 8 de la mañana 17 minutos es momento de revisar los capturados por las cámaras y empezamos en el sector de San Carlos del cantón quevedo en la provincia de los ríos miren cómo no uno ni dos ni tres 10 hombres fuertemente armados y encapuchados entraron violentamente a un domicilio tumbando con el carro el portón y es que parece una escena de película ahí vemos a los hombres encapuchados con fusiles aparentemente en mano el vehículo que dañaba el portón y ellos aparentemente pues también empiezan a disparar según la información y los videos también que se visualizan realmente una situación que alarmó a toda esa comunidad porque también causó daños la cantidad de disparos que realizaron contra ese inmueble amenazando pues a las personas que viven allí tremenda la situación allá en la provincia de los ríos y nos vamos ahora a Guayaquil donde una mujer fue atacada por dos delincuentes en el sector de Miraflores en el norte ahí está ahí escuchamos como la víctima pedía auxilio ella llegaba a su casa cuando fue abordada por estos delincuentes que la arrinconaron para luego quitarle su celular luego ella intentó defenderse y evitar el atraco pero lamentablemente no lo logró porque los delincuentes huyeron a bordo de la motocicleta después de gritarse se arma incluso de valor y le da con un palo intentando recuperar su pertenencia pero lamentablemente huyeron los delincuentes y seguimos en Miraflores candente la cosa ahí en el norte de Guayaquil delincuentes en moto y en un carro intentaron asaltar a un joven que caminaba por esa zona si este hecho quedó grabado por cámaras de vigilancia y las vemos y el hombre corrió inmediatamente de diferentes sentidos para evitar a los ladrones hasta que se activó incluso la alarma comunitaria y que pasó pues los sospechosos al escuchar esta alarma que se activa decidieron huir en Guayaquil el delito de extorsión aumentó alarmantemente en un 200% las amenazas y exigencias de dinero revelan la situación crítica porque los delincuentes incluso adoptan nombres de peligrosas narcobandas explosiones ataques armados y otras formas de intimidación están vinculadas al delito de extorsión en Guayaquil con un drástico incremento del 286% pues los casos pasaron de 1.503 en 2022 a 5.786 en 2023 el comandante zonal Víctor Herrera ha identificado la operación de bandas señalando el uso de cuentas bancarias para recibir los depósitos un producto de esta actividad ilegal como son las vacunas de ellas estas denominadas cuentas de alquiler o cuentas fantasmas hemos podido identificar que hay un titular de esta cuenta que es el que alquila para que se realice este tipo de depósitos ilegales claro cobrando un porcentaje y las otras cuentas se les han nominado fantasmas porque entendemos que son utilizadas de manera temporal es decir se abren las cuentas se hacen los depósitos y los cierran además señaló la existencia de cuatro tipos de extorsiones siendo el tipo virtual uno de los más denunciados el 42% de ellas son virtuales se les realiza vía telefónica las otras son tipo vacunas para que sea vacuna se tiene que tener una característica que el victimario se presente o haga una amenaza de manera física seguido del uso de explosivos con 285 casos en muchas de ellas en el 52% ha sido con dinamita y este tipo de dinamita o este tipo de eventos deberían ser considerados como actos terroristas aunque la problemática se extiende por toda la ciudad zonas como Distrito Modelo Pascuales y Sur son las más afectadas en esa última zona 43 locales ubicados en 6 cuadras de la avenida Abdon Calderón del Guasmo cerraron muchas personas ya tenemos miedo de estar afuera antes yo me sentaba a leer la Biblia allá afuera con los niños ahora ya no puedo tengo que encerrar vendía alitas chuzas así cosas así por la casa pero como ya está esto de lo que no se puede vender por lo que están cobrando por eso ya no no quise la policía en colaboración con la asociación de bancos está investigando 386 cuentas bancarias vinculadas al delito de extorsión hacen un llamado urgente a la ciudadanía para que denuncie y contribuya a combatir este delito y 18 comerciantes no videntes se ven afectados por los constantes robos de los que son víctimas en el centro de Guayaquil aseguran que los delincuentes se aprovechan de su discapacidad para quitarles todo María Belén Goncalves amplía este caso Jonathan Bastidas llegó a su kiosco ubicado en las calles 9 de Octubre y García Avilés en el centro de Guayaquil y se encontró con que los delincuentes se le habían llevado todo nos abrieron el puesto y se llevaron las mercaderías entonces ¿qué se le llevaron? lo que confitería pues no o sea como caramelo galletas ¿cuánto más o menos usted perdió en ese robo? más o menos aproximado como de 65 dólares incluso nosotros llamamos a la policía nacional pero la policía nacional lo único que nos dio que teníamos que era reforzar la seguridad él es uno de los comerciantes no videntes que trabajan en este sector de la urbe vendiendo aguas colas caramelos canguil y papas fritas y no es el único que ha sido víctima de la delincuencia otros dos negocios ubicados en la 9 de Octubre y Rumichaca han sido asaltados yo venía de mi casa porque yo vivo en las Malvinas y me encontré con la sorpresa que el kiosco estaba abierto vacío los delincuentes se aprovechan porque no pueden ver y se les llevan la mercadería incluso cuando están presentes aquí les roban a cada rato con la hora que les dé la gana a ustedes uno que no ve piensa que está alguien pasando con palos pero se van llevando las cosas que nos ayuden que nosotros somos no videntes que tengamos resguardo de la policía de los militares al municipio piden nuevos kioscos con más seguridad y que se adapten a sus necesidades especiales cuatro kioscos son más grandes donde uno puede estar adentro nuestra mercadería adentro estamos más protegidos y va a ser diferente porque van a ser más grandes que esto y a la policía que les dé más resguardo para que su derecho al trabajo no siga siendo vulnerado y que comerciantes no videntes sean víctimas de robos habla pésimo de nuestra sociedad cuando hay otras ciudades otros países del mundo donde las tiendas son automatizadas donde hay una cultura de respeto verdad que la gente pues coge las cosas y paga de manera honrada cuánta indolencia Fernando y lo peor de todo es que cuando ellos le piden ayuda a la policía nacional que le digan que tienen que reforzar las seguridades esa no es una respuesta que debe merecer este grupo la seguridad es responsabilidad del estado y hay que mejorar el trato pues a las personas con discapacidad no puede responderse de esa manera a los no videntes son las 8 de la mañana con 24 minutos a esta hora damos paso nuevamente a María Belén Goncalves ella sigue en Bastión Popular en el norte de Guayaquil por los casos de COVID influenza y también conjuntivitis María Belén ¿qué recomendaciones están dando los especialistas? luego del mes de diciembre los aumentos de casos respiratorios y también de conjuntivitis se han registrado en la ciudad de Guayaquil en las clínicas privadas pero también en centros de salud públicos como este estamos en el centro de salud de tipo 6 de Bastión Popular donde ya conversamos en una salida en vivo anterior se están registrando casos de COVID casos de influenza y también casos de conjuntivitis muchos de estos casos van ligados a estos procesos virales pero también hay de tipo bacteriana de lado acá estamos con la doctora Alexandra Santillán que va a hablarnos sobre estos casos que se están registrando de conjuntivitis doctora buenos días buen día mucho gusto muchas gracias por su asistencia a ver no tenemos nosotros un repunte actualmente de conjuntivitis ni de procesos virales respiratorios importantes si bien es cierto en el mes de octubre tuvimos casos probables respiratorios que fueron algunos confirmados como COVID de otra cepa actualmente no ese es el caso y también es importante mencionar cuáles son los cuidados porque siempre esto es importante por ejemplo hacer hincapié en que se busque en el caso de presentar síntomas la ayuda de un doctor porque el doctor es el que tiene que diagnosticar enviar exámenes y determinar cuál es el tratamiento más adecuado depende al paciente los centros de salud en este momento están socializando y concientizando a la familia y sobre todo a las madres de familia en no la automedicación en asistencia a los centros de salud que son sus amigos que brindan el tratamiento adecuado la prevención de las enfermedades virales son lavado de mano no tener contacto con las personas que están en este momento cursando la enfermedad no frotarse los ojos y obviamente tomar el tratamiento que le ha dedicado su médico tratante doctora y estas enfermedades son propias de la etapa invernal y sumado a esto todo el mes de diciembre las reuniones las aglomeraciones así es hay enfermedades que van en relación directa con las etapas climáticas estamos empezando una etapa invernal que bueno gracias a Dios no ha sido tan dura como estábamos nosotros pensando que lo iba a hacer pero si las aglomeraciones hay que mantener cuidado en las guarderías si el niño en este caso porque son enfermedades de observancia pediátrica con mucha más frecuencia debe de no asistir a clase y tener su cuidado familiar doctora énfasis en el tema de los diagnósticos porque muchas personas guardan las recetas de la gripe pasada y se la vuelven a tomar cuando les vuelve a dar cuando no saben exactamente qué es lo que tienen y recordar también que en esta época empiezan a darse los casos de dengue y si uno se toma un desinflamatorio teniendo dengue sin saberlo puede ser mortal la gente dice ah no yo me voy a tomar nada para aceptar me voy a tomar alguna cuestión que ya saben lo que les alivia el dolor lo que piensan que les alivia el dolor y pueden terminar con cuadros mucho más graves retomo el tema de la automedicación definitivamente no puede pasar cada patología en su momento aunque aparenta ser algo viral o algo pasajero debe de ser diagnosticada por el médico y debe de ser tratada por el médico y los casos de dengue como ya es de conocimiento público tienen su manejo convencional basados en la hidratación y en los analgésicos donde no se incluyen los desinflamatorios ¿por qué doctora? explíquenle a la gente como para que entienda así rapidito porque ya estamos por entregar esta micro pero ¿por qué? para que la gente entienda la realidad a ver tenemos en este momento un criterio equivocado acerca del paracetamol todos nos nos hacen una crítica por llamarlo de una forma del uso del paracetamol que es el indicado en los procesos febriles en los pediátricos o en los adultos sospechando un cuadro viral ¿por qué no los aines como el ibuprofeno? porque va a ocasionar trastornos secundarios en el caso de que sea un dengue tipo 2 donde van a ocasionarse trastornos y consecuencias que pueden ser letales para la salud de la población muchas gracias doctora esta es la información que se genera como les decía aquí también se están realizando campañas de las personas que vienen a hacer consultas a revisar a sus niños también es importante no automedicarse y sobre todo ir a los temas de vacunación vayan a vacunarse para evitar que estos repuntes pues sean más importantes hasta aquí la información en la tarde de este jueves el municipio de Guayaquil aprobó en segundo debate la ordenanza sobre la instalación de rejas que pretende regularizar su uso con esta normativa se da plazo de seis meses a los barrios que ya tienen colocados sus portones y aquellos que planean instalarlos deberán seguir las nuevas reglas en la ciudad hay un promedio de 195 puertas metálicas por lo que las autoridades indicaron que se activarán socializaciones para dar a conocer el contenido de la normativa la próxima semana le contaremos en un informe especial cuáles son los nuevos requisitos que se deben cumplir y los pagos adicionales que implicará el levantamiento de estas estructuras y hablando de estructuras el municipio de Guayaquil notificó a propietarios de más de 100 edificaciones vetustas que podrían colapsar o sufrir desprendimientos por el fenómeno del niño el cabildo identificó las estructuras tras un catastro en varios sectores de la ciudad la identificación de casas con riesgo de colapso fue posible tras la revisión de más de 500 inmuebles por parte del personal municipal luego de la alerta por vetustés y el peligro que representa ante las lluvias como el desprendimiento de la cornisa de esta casa en la 13 Isletamendi que cobró la vida de una mujer el pasado 18 de septiembre durante un recorrido Televistaz ubicó esta vivienda de construcción mixta en los ríos Isletamendi en el sur a la que se le ha caído parte de la fachada así para afuera no se cayó se cayó así en las paredes que estaban mal hechas en la otra esquina los ríos y San Martín también hay un inmueble sin paredes el desplome de esa pared ocurrió hace más o menos medio año no podemos bajar por ahí porque da miedo da miedo que en cualquier momento se venga toda la casa arriba y se caiga por tiente y esmeraldas varias cañas sostienen el segundo piso de esta casa de unos 90 años de antigüedad que resultó afectada por dos accidentes de tránsito ahí alquilamos lo cambiamos porque el municipio ya nos prohibió estar ahí a la ciudad ya le han dicho tiempo ya que arregle no sé quizás no puede porque no tiene como hacer según Alex Anchundia gerente de gestión de riesgos del municipio hasta ahora son 144 inmuebles notificados por riesgo de desprendimiento o colapso nosotros hemos ido notificando ahí está en este caso estas 144 que han sido ya inspeccionadas recordándoles que la responsabilidad es absolutamente del propietario dijo también que los propietarios deberán realizar arreglos cuanto antes para evitar incidentes y sanciones una vez que se notifica se abre un expediente en justicia y vigilancia pasa a las comisarías respectivas y ahí se inicia un proceso administrativo y una vez que no se cumplen las observaciones dependiendo del caso puede llegarse a la demolición al enajenamiento de acuerdo con las autoridades las construcciones mixtas son las más propensas a sufrir desprendimientos las revisiones continúan en la ciudad y un terreno baldío se ha convertido en un basurero que está afectando a los moradores de una urbanización en la parroquia Chongón en Guayaquil Henry Dueñas habló con la comunidad que pide la intervención de las autoridades municipales gran cantidad de basura es lo que se encuentra a lo largo de un kilómetro de la vía que divide a la urbanización Olimpo de Chongón con un terreno baldío los habitantes aseguran que los desperdicios causan malos olores bichos y contaminación afecta bastante por el problema de que ahí se tiran contaminaciones y uno pasa por aquí el olor todo eso y los descombros que tiran alguien me decía que aquí lo que más hay es ratas hay bastante zancudo ratas cucarachas quienes viven más cerca del basurero señalan que han hecho para que tome acciones contra los que arrojan los desechos pero no han tenido respuesta que tome las acciones pertinentes porque no podemos seguir pagando las consecuencias que estamos viviendo ahorita ¿denunciar sirve? se ha llamado se ha indagado se ha escrito se ha viralizado por redes sociales y aún no se no se recibe respuesta favorable sí realmente o sea esto es muy muy sucio deberían las autoridades hacerse cargo porque aparte son ciudadelas y no no puede pasar esto en Ciudad de Olimpo viven unas 1500 familias a lo largo de la vía estos depósitos de basura están ubicados a unos 10 metros de las viviendas los más afectados hablan de una bomba de tiempo por lo que significa vivir con basura en descomposición es un problema de salud ¿por qué? cólera ya tifoidea tenemos la situación de los mosquitos que es netamente la cuestión del paludismo el dengue la mosca también sí en esa ruta de Chongón esperan que la autoridad llegue a poner orden para evitar que la contaminación aumente 8 de la mañana 36 minutos damos paso de inmediato a Ítalo Ruiz porque en el suroeste de Guayaquil se reportó un accidente de tránsito sí al parecer un carro se chocó contra la pared de una escuela Ítalo adelante cuéntanos si hay heridos o no sí Samantha Fernando el accidente ocurrió hace aproximadamente unos 30 minutos de acuerdo a lo que tenemos conocimiento en la intersección de las calles A y Rafael Guerrero Valenzuela ahí podemos observar cuál es el daño que dejó este choque era una conductora que estaba al frente de un vehículo al girar justamente en este punto dijo ella que dos hombres en motocicleta le cerraron el paso y tuvo que maniobrar y lamentablemente pues los frenos no respondieron de inmediato chocó contra esta pared del perímetro de la escuela Rodolfo Baquerizo Moreno ubicada aquí en este punto la A y Guerrero Valenzuela como ya les estábamos diciendo afortunadamente no hay ninguna persona herida los estudiantes estaban ya en clases no estuvieron en peligro de acuerdo a lo que nos ha mencionado uno de los agentes de tránsito que está tomando el procedimiento en este momento y con quien vamos a tratar de conversar al respecto de este accidente la conductora se mantiene en este mismo sitio ella resultó con algo de golpes pero nada de gravedad debido a que se activó el airbag de su vehículo los sujetos que estaban en la motocicleta salieron del sitio no se encuentran aquí y pues ahora se está un poco tratando de conocer qué situación va a ocurrir con respecto a los daños porque obviamente es una infraestructura pública y hay que ver el tema de resarcir los daños prácticamente toda la pared habría que tirarla abajo no solamente es la situación del boquete ¿no? pero otra cosa que tienen también aquí bueno los moradores realmente no quieren referirse en este momento en cámara pero están solicitando también la presencia de la policía ya que dos eventos violentos se registraron también en esta misma esquina hace pocas horas anoche la activación de un artefacto explosivo que no provocó mayores daños y también la noche del miércoles una persona resultó herida tras un violento asalto a un joven de esta zona le robaron su motocicleta y un poco ante la negativa de él por no dejarse llevar sus pertenencias le dieron un disparo en una de sus piernas la sangre incluso todavía podemos verla en la esquina a pocos metros de donde hubo este accidente vamos a ver si conversamos con la gente permiso buenos días como esta gente permíteme buenos días estamos en vivo comentenos un poquito al respecto de este accidente que se dio esta mañana no hay heridos me dice usted un poco más temprano gracias a Dios no hay heridos aquí en el lugar del accidente ¿cuál fue el testimonio que dio la señora que estaba al frente del vehículo accidentado? según la versión de la señorita por hacer una maniobra defensiva esquivaron una motocicleta que venían dos señores ahí causando un robo o lo que me indicó se impacta contra la pared del colegio no hubo ningún estudiante afectado algún padre de familia la directora nos indica que no estaban en clase pero no pasó nada ¿qué procede ahora agente? hay un daño al bien público la señora se mantiene en el lugar público porque es una escuela es una escuela pública en todo caso ¿qué procede en este momento? ahorita estamos me dijo la directora que está esperando que llegue a la encargada del distrito ahí la encargada del distrito tendrá que hablar con las señoritas quieren que se haga el debido procedimiento van a ver los daños ok muchísimas gracias agentes por darnos esos detalles esas son entonces la situación aquí en el suroeste de Guayaquil van a esperar que lleguen las autoridades del centro educativo el dueño del vehículo se mantiene aquí para poder llegar a un acuerdo afortunadamente no hubo heridos en este accidente y que bueno que haya la predisposición para resolver el tema son las 8 de la mañana 41 minutos la parada de la metrovía y una de las salidas vehiculares del aeropuerto José Joaquín Dolmedo serán inhabilitadas por 18 meses un año y medio la medida regirá desde este lunes por la construcción de dos pasos a desnivel en la avenida de las Américas en el norte de Guayaquil 18 meses es el tiempo proyectado por el municipio de Guayaquil para la construcción de dos pasos a desnivel en la avenida de las Américas a la altura de la intersección con la Isidro Ayora debido a los trabajos se ejecutarán algunos bloqueos que afectarán a conductores y peatones por ejemplo desde el lunes se inhabilitará la parada de la metrovía en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo obligando a los usuarios a avanzar unos 500 metros hacia la siguiente parada eso tomó por sorpresa a Omar Yagual por ejemplo de noche es botado esto es oscuro de noche esto es terrible aquí en el puente de allá inclusive en el puente de allá donde la gente va a tener que pasar obligado allá han robado muchas veces también se cerrarán los carriles centrales de la avenida Isidro Ayora para instalar el campamento de la constructora y la circulación será solo por los de servicio así mismo se inhabilitará la salida vehicular del aeropuerto hacia la avenida de las Américas se ha hablado con el aeropuerto todo el tráfico del aeropuerto va a salir hacia el norte los ciudadanos podrán salir hacia la derecha hacia la Pedro Menéndez o hacia la izquierda y retomar la avenida de las Américas hacia el norte se calcula que unos 100 mil vehículos transitan por esa intersección cada día por eso se implementará un carril de contraflujo de casi 700 metros en sentido norte-sur vamos a tener todo el personal disponible y necesario para tener el control y la fluidez en el tránsito y no causar mayor incomodidad para evitar el congestionamiento usted puede tomar las avenidas Agustín Freire hacia la Francisco de Orellana o Juan Tancamarengo de norte a sur y la Pedro Menéndez Benjamín Rosales Parra Velasco en ambos sentidos la obra fue diseñada en estructura metálica tanto los pilotes y las vigas obviamente con los estándares internacionales con los disipadores sísmicos y todo esto que asegura que la obra pues se asegura las excavaciones para el pilotaje de los pasos a desnivel cuya inversión es de 18.5 millones de dólares iniciarán el 15 de enero bien y precisamente para ampliar la información de estos cierres en las avenidas de las Américas e Isidro Ayora damos paso a Henry Dueñas Henry adelante con tu reporte este llamado va para usted quien transita por la avenida de las Américas en sentido norte-sur es decir quien viene de la avenida Narcisa de Jesús Martillo hacia el centro de la ciudad va a tener que salir por lo menos media hora más temprano de casa porque mire el señor Manuel Martillo a partir de el lunes 8 de enero estos cuatro carriles que se direccionan hacia el centro de la ciudad en la avenida de las Américas que se está con la intersección de la Isidro Ayora se cerrarán al tráfico vehicular significa ingeniero Velázquez subdirector de obras públicas que esto va a ocasionar hablamos ya del volumen son 100.000 vehículos por día que recorren esta ruta si cierro uno de los carriles no cuatro de los carriles en sentido norte-sur estamos hablando de casi 50.000 afectados en definitiva estimado Henry va a existir una afectación al tráfico de la ciudad ¿por cuánto tiempo? durante al menos 18 meses que es el tiempo en el que se prevé se culmine la ejecución de los dos pasos elevados que van a estar aquí en el lugar donde estamos estacionados uno en sentido norte-sur y otro en sentido sur-norte para poder dar un flujo libre vehicular Manuel un poco un poco acá está ahí vámonos para acá para explicarle a la ciudadanía ¿qué va a pasar con la Isidro Ayora con esos carriles que llevan hacia el norte de la ciudad? El Isidro Ayora vamos a tener estamos en estos momentos ya se culminó de la parte norte ¿pero qué va a pasar el lunes? ¿se cerrará también? va a continuar el flujo que viene en el sentido oeste-este pero solamente va a poder hacer un giro a la derecha usted así mismo si usted viene de la avenida de las Américas de sentido norte-sur también va a poderse incorporar ok lo que se cierra es aquí a nivel de donde está el bicomisariato es donde se va a cerrar la avenida de las Américas todo totalmente los cuatro carriles tenemos seis en total vamos a cerrar cuatro también vamos a tener un carril de contraflujo a ver ahí vamos a explicar discúlpenme ingeniero porque aquí hay que explicarle a la ciudadanía ok lo que está diciendo las públicas que ahí por donde viene el ¿cómo se llama? el compactador el rodillo va a haber un contraflujo en dirección a esta hacia el sur hacia el sur es correcto un solo carril o cuánto? un solo carril de contraflujo ok pero ahí viene otro problema metrovía la metrovía va a continuar brindando su servicio la que se va a suspender es la estación la del aeropuerto y va y se solicita a la ciudadanía que tomen la estación anterior mientras duren los trabajos de la ejecución de los pasos elevados esta estación se va a encontrar cerrada al igual que a ver vamos a explicar esta este carril de la metrovía en sentido norte-sur estará cerrado va a continuar funcionando la metrovía funciona es decir no va a estar cerrado que va a pasar con el otro carril que va en sentido sur-norte eso le indico el servicio de metrovía va a continuar lo que se va a detener es el servicio de la estación regálame 30 segundos más que va a pasar con esta salida del aeropuerto esta salida del aeropuerto va a ser suspendida durante la ejecución de los trabajos ¿dónde se va a salir? es decir que solo se podrá tomar la salida que se encuentra por acá atrás la que llega al terminal la que sale en el lado norte del aeropuerto es decir por aquí no va a salir ningún vehículo no va a salir ningún tráfico porque entendamos que va a haber un flujo restringido por la ejecución de los trabajos y esto generaría una incorporación de tráfico o una fase semafórica adicional que no se puede permitir porque como va a estar restringido el tráfico ok ya lo escuchó al ingeniero Velázquez su director de obras públicas a partir de lunes la avenida de las Américas a la altura de la Isidro Ayora se cierra así que por favor tomar precauciones va a haber un contraflujo pero eso no significará que usted llegará a tiempo a sus trabajos si no sale por lo menos con media hora de anticipación desde su casa 8 con 48 una mujer cumplió 102 años en Guayaquil ella se desempeñó como maestra y a su edad aún le gusta escribir leer y dibujar Henry justamente la visitó y nos trae su historia en un ambiente en un ambiente de júbilo y cumbia Juanita González celebró con sus familiares y amigos su cumpleaños 102 ella nació el 29 de diciembre de 1921 y con la reunión agradeció por la larga vida que ha tenido si verdaderamente es un regalo de Dios y de la Santísima Virgen que esté ella ya llegada a los 102 años y con la mente bastante lúcida Juanita es asistida en el centro gerontológico de la sociedad de beneficencia Manavita allí ocupa su tiempo en la pintura para mantenerse activa Sonia Peña psicóloga dice que conversa con ella mediante lenguaje de señas ya que por la edad sufre problemas auditivos pese a eso Juanita habla y lee sin usar lentes Como no sabe escucharnos nosotros lo que hacemos es escribirle le escribimos y por medio de la escritura ella lee y ahí ella ya se puede comunicar con nosotros y de comida comer que le traigan algo de comida come de todo sí, come de todo Algo asombroso nunca se le suyó el colesterol y ella es la que come dulce sobre todo el queso de leche le gusta mucho la mayonesa para las ensaladas La centenaria Juanita es madre de dos hijos cinco nietos y diez bisnietos y fue maestra de economía doméstica en el colegio Ana Paredes de Alfaro Con relación a otros adultos mayores su mente todavía es brillante porque ella reconoce mucho de su pasado a su familia la reconoce todavía Lo cómico es que en mi caso personal que soy el cuarto nieto cada vez que me ve si he venido gordo me dice estás gordo feo entonces ella identifica todo Juanita inició un nuevo año fuerte como un roble esperando que la vida le traiga mucha paz y armonía Bien 102 años sin duda pues mucho que contar muchas experiencias sin duda que compartir con toda la familia Si nos está viendo le enviamos un fuerte abrazo 8 de la mañana 53 minutos ya le contábamos antes de la pausa la policía va a tener su propia universidad Si la asamblea aprobó su creación esta tarde bueno la tarde de ayer y será pública y por tanto gratuita El correísmo bueno pues cuestionó que se cree esta nueva institución porque dice que afectará el presupuesto de otras entidades Patricio Díaz detalla las carreras que tendrá Con 81 votos a favor la asamblea aprobó la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales será pública y por tanto gratuita en ella se ofrecerán en principio tres licenciaturas en investigación criminal y forense en gestión de seguridad ciudadana y en inteligencia estratégica y prospectiva la universidad funcionará inicialmente en la escuela de la policía en Puzuki en el norte de Quito Esta es una universidad abierta todo ecuatoriano que cumpla con los requisitos para el ingreso podrá ser parte de la UCSIPOL La creación de esta universidad logró el respaldo de las bancadas excepto el correísmo que se abstuvo y cuestionó que este era un ofrecimiento a la policía de la ex ministra de gobierno María Paula Romo Su financiamiento también fue motivo de crítica porque dependerá del fondo que se distribuye a las universidades públicas y su creación afectará dijeron los presupuestos de las otras instituciones Tenemos problemas dentro de la caja fiscal y queremos pretender crear por capricho una universidad exclusiva cuando tranquilamente estas carreras pueden ser incluidas en cualquier facultad de las universidades de las IES de las instituciones de educación superior públicas dentro del país Las autoridades policiales recordaron que hay un presupuesto previsto de 15 millones de dólares para 5 años que se definió en 2021 Solo después entrarán a ser parte del fondo Construye defendió la importancia de la nueva universidad para la profesionalización de la policía Es un proyecto sostenible que en el corto y mediano plazo nos permitirá atender la gran demanda social de seguridad que tiene el Ecuador En 180 días iniciará la capacitación de docentes tendrá autoridades y estatutos para empezar sus actividades Los encargados de la universidad policial esperan que inicie con al menos 300 estudiantes 8 de la mañana con 56 minutos Es momento de revisar algunas de las denuncias que ustedes nos envían a nuestro número de WhatsApp 098-082-4300 Hemos seleccionado algunas vamos a revisar la primera Nos escriben moradores del sector de la ciudadela Marta de Roldós Dice Buenos días se coaviza hacemos un llamado a Interagua en el Callejón 2D desde el pasado 25 de diciembre reportan una fuga de agua da pena dicen el desperdicio de líquido y hasta la fecha no llegan a reparar el daño Callejón 2D de la ciudadela Marta de Roldós urgente entonces que Interagua acuda cuanto antes Vamos ahora con una segunda denuncia están solicitando ayuda a CNEL para que se acerque a reparar los postes de alumbrado público que están ubicados en Samanes 2 la manzana 227 y 228 dicen que están por caerse y que corren el riesgo de provocar accidentes han reportado la situación desde hace dos meses y hasta la fecha nadie se acerca gracias por confiar en Televistazo aquí estamos siempre pendientes a sus denuncias como esta que nos llega desde el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil dice lo siguiente no hay insumos para cirugía hay pacientes que necesitan intervención urgente de tumores cerebrales con riesgo de muerte pero pues no hay insumos esa es la respuesta que les dan hacemos un llamado a la autoridad e intervengan esta casa de salud es lo que nos están reportando escasez de insumos en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil les recordamos que si usted quiere que su denuncia se exponga aquí en Televistazo en la comunidad nos puede enviar sus reportes a nuestro número de whatsapp 098082 4300 recuerde usted que Televistazo está siempre junto a usted ya vamos por el quinto día del año Samantha y hemos tenido pues muchas denuncias en nuestros televidentes si en esta corta semana hemos seguido revisando justamente sus denuncias sus quejas y recuerde también que puede adjuntar fotografías videos incluso la dirección exacta para que podamos llegar con mayor precisión a esta hora vamos a contarles que el día de hoy presten mucha atención porque la orquesta sinfónica de Guayaquil brindará un concierto para darle la bienvenida al 2024 al puro estilo de los espectáculos de grandes ciudades como Viena y París han sido arduos ensayos para presentarse en el Teatro Centro de Arte María Gabriela Carpio tiene la nota son los integrantes de la orquesta sinfónica de Guayaquil que ultiman detalles para lo que será su gala de año nuevo un espectáculo inspirado en los tradicionales conciertos de Viena y otras ciudades como Londres y París una gala de año nuevo como lo mismo que sucede en estas galas en la ciudad de Viena en Austria y también en otras capitales del mundo estamos ya terminando los últimos ensayos haciendo los últimos detalles poniendo las últimas piedras en este programa maravilloso que les vamos a ofrecer una fiesta el director de la orquesta sinfónica Íñigo Pirfano señala que el reportorio comprende música clásica vienesa como los valses del compositor austríaco Johann Strauss interpretaciones que darán la bienvenida al 2024 lo que hacemos es agrupar las páginas los números más hermosos y más alegres de la música de Strauss de los Strauss padre e hijo y también alguna que otra sorpresa que vamos a tener para el público valses polcas etcétera toda esta música maravillosa y tan alegre para que juntos brindemos por el nuevo año la preventa de esta gala tiene un costo de 10 dólares el concierto denominado viene en Guayaquil se realizará hoy a las 8 de la noche en el Teatro Centro de Arte bueno la invitación está hecha para que ustedes disfruten esta noche justamente de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil uno de los eventos que puede tener a consideración para hacer este fin de semana con esto estamos despidiendo esta emisión de Televistazo en la comunidad las noticias vuelven a la una de la tarde que pasen muy bien de Televistazo